Mateo Valentino Reategui Barrenechea es un adolescente que ha ganado medalla de plata categoría B-44 en judo en los Juegos Deportivos Escolares 2024. Mateo, medalla de plata. Buenas, me siento muy orgulloso de ganar plata y representar mucho a mi región y a mi colegio a nivel nacional. Efectivamente, a tu colegio, porque tú estudias en el colegio FAP. ¿A quién le has ganado para que ocupes esta medalla de plata? Gané a diversos regiones como Inca, Ayacucho y Lima. ¿Cuál ha sido más difícil? Lima fue más difícil. ¿Por qué? Porque acá al rato me entraba, yo tenía que aguantar ahí. Muy bien, Mateo, pero ahí en esas, te vienen las ganas de, 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 digo, no, no, no me va a ganar, tengo que sacar la fuerza, Sayayin. Así es, no me quería dejar ganar, pero lamentablemente me ganó. ¿Con qué puntaje, cómo así? Me ganó en piso, lo que es este, como Jiu-Jitsu, así, piso. Y esos son como 10 puntos ya nomás. Ah, mira. ¿Ese ha sido, digamos, lo que te ha hecho quedar en segundo lugar? Segundo lugar. Mateo, no, pero igual, está bien en segundo lugar, es tu segundo año, me indican. ¿Para el próximo también piensas ir? No, para el segundo año ya voy a categoría C, ya. Ah, ya, 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 ya no categoría B, que en la que ya se quedan en segundo lugar. Sí, este es mi último año, ya. Pero el próximo año tienes que ocupar medalla de oro. Así es. Mateo, ¿cuántos años te dedicas tú a este deporte? Me dedico ya hace cuatro años y me siento muy feliz por eso. ¿Qué es lo que has encontrado en el judo que no hay en los otros deportes? Encontré respeto, amabilidad y felicidad. ¿Y disciplina? Y disciplina también. Que es, digamos, uno de los valores importantes que en estas artes marciales se busca, ¿no? Que uno sea disciplinado, respetuoso, como tú dices. Así es. Y también agradezco a mi sensei, Miguel Benzúz Oliveira, que él bastante me ha enseñado y me tiene ahí. Él quiere que sea campeón. Claro. Uno de sus pupilos tiene que ser campeón, tiene que tener reconocimiento nacional. Así es. Oye, Mateo, ¿y en el colegio qué tal, cómo te va? Me va bien. Los profesores son muy amables. También me felicitan por mis lolos. ¿Y tú como estudiante? Lesco y también les... No, no, no. ¿Pero qué tal, cómo eres como estudiante? Bien. Me va bien. ¿Estás ahí compitiendo en esos lugares o, digamos, bueno, pero sin ir a esos temas? ¿En qué puesto estás, por ejemplo? ¿Hay puestos? Sí, creo. ¿Sí? No se están al tanto de eso. El deporte es lo primero. Sí, el deporte es lo primero para mí. Mira, ¿y qué tal la experiencia, la de estos Juegos Deportivos Escolares en Lima? Fue muy bonito la experiencia porque me fui a un hotel de cinco estrellas. Hemos estado paseando en lugares y me dio el día bastante. ¿Y tú, de acá del colegio, cuántos estudiantes han ido? Hemos ido dos. Ya. Pero uno no pudo competir, no sé por qué, pero bueno. Pero yo sí competí. O sea, de los dos que fueron de judo, solamente tú pudiste participar y ganar la medalla de plata. Así es. ¿Y tu familia qué te dicen? Mi familia también me felicita, está muy alegre de mis lolos, eso. Yo también le pido gracias a mi mamá porque me apoyo bastante para poder viajar. Sin ese apoyo no es nada. No, sin ese apoyo no hay nada. A ver, invita acá a los muchachos como tú que se metan a aprender cualquier disciplina, ya sea karate, judo, jiu-jitsu. Métase mucho al deporte porque es muy divertido la experiencia, puedan viajar, conocer lugares, puedan tener más amigos de otros lugares, eso. Practique los deportes, es muy bonito. ¿Y puedas representar a la región también? Sí, así es. Y al Perú también, en Juegos Panamericanos. Panamericanos, claro. Mira, esa mente me gusta, me gusta. Pensado para americanos. Así es. Nada, Mateo, que te vaya bien, que sigas mejorando, creciendo en este deporte y en otros que te gusten seguramente. Éxitos. Muchas gracias.